El Elefante Se echa agua sobre la espalda Y se remoja así, así El Elefante que es tan gigante Mueve la cola así, así Y con sus patas que son pesadas El va avanzando así, así Su piel de color gris, colmillos de marfil Y sus orejas son muy grandes para mí Vive en la selva y come pura hierba Y más de cien años él puede vivir El Elefante que es tan gigante Mueve la trompa así, así Se echa agua sobre la espalda Y se remoja así, así El Elefante que es tan gigante Mueve la cola así, así Y con sus patas que son pesadas Él va avanzando así, así Su piel de color gris, colmillos de marfil Y sus orejas son muy grandes para mí Vive en la selva y come pura hierba Y más de cien años él puede vivir Música 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 Música